Vámonos contigo, Memo Segura. Tienes información en las calles de la Ciudad de México esta mañana. Memo, buen día. Adelante. Gracias, Carlos. Muy buenos días, efectivamente. Comentarte que durante esta madrugada cuatro hombres fueron detenidos luego de una diligencia magisterial. Esto ocurrió justamente en el oriente de la Ciudad de México, calles de la Colonia Agrícola Oriental en Iztacalco. Hasta ahí llegaron elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, del Área de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por supuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Realizaron primero un cateo dentro de un departamento. Ahí encontraron varios envoltorios con hierba verde con las características a la marihuana y también envoltorios muy similares a la cocaína. Detuvieron a por lo menos dos personas en ese lugar. Y mientras se realizaba la diligencia dentro de uno de estos departamentos, afuera también se detuvo a por lo menos otros dos hombres que también fueron presentados a la Fiscalía General de Justicia aquí al llamado búnker en la Colonia Doctores, en donde ya se inició la carpeta de investigación por estos hechos. Así las cosas, Carlos, durante esta noche madrugada en las calles de la Ciudad de México. Y muy pendientes, me aseguro. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.